hola muy buenos días a todos mis compañeros allá en el estudio les mando un abrazo muy fuerte desde la ciudad de méxico y bueno vamos a ver un resumen de los espectáculos veamos todo lo que ocurrió acá en la ciudad de méxico al respecto de esto el canadiense ganador del grammy latino en tres ocasiones alex cuba visitó la ciudad de méxico este fin de semana para acompañar a david bisbal en su concierto ofrecido en el teatro metropolita además de que participó en el concierto también de autores realizado este domingo para celebrar a las mamás de méxico en el lunario del auditorio nacional alejandro fernández programó tres fechas más en el auditorio nacional con sus confidencias world tour los días que se agregaron a los ya seis programados para mayo fueron el 6 7 y 8 de junio en este tour alejandro hace un homenaje a méxico acompañado de mariachi y una extraordinaria orquesta más de 125 mil reproducciones tiene ya el vídeo de alguien la pequeña de cinco años que superó el cáncer y celebró invitando a kelly perry gracias a la fundación make a wish la pequeña eddie compartió que la canción roar de perry la acompañó durante todo el tratamiento a la que fue sometida para liberarla el padecimiento para la veracruzana oscar valdemán el aplauso para la感謝 a los baños de los futuros suavemente suavemente en suavemente suavemente Gracias por ver el video.